Rápido amigos, el día de hoy tienen que aprovechar porque se habilitó un nuevo bug en un dragoncito legendario el cual nos provee de una habilidad especial que la vamos a poder utilizar en los combates y no solo tenemos este bug porque a Dragon City se le han escapado varios bugs que ahora lo vamos a ir viendo si queréis cositas con descuento ya saben que tenéis mis redes sociales en la descripción, mi facebook y mi whatsapp gemitas, hichas torres, orbe de la norna, este pack de 2000 gemas y demás todo con un mega descuento, chequea el comentario fijado y comunicate conmigo el primero de los bugs sucede en la pagina oficial de Dragon City la cual nos anuncia de que ya salió la nueva maratón mítica del nuevo dragoncito que tenía que llegar el día de hoy pero hay un problema con esto amigos nos dicen que vayamos a jugar ya, que volvió la maratón mítica pero cuando venimos al juego no hay nada no está, no la habilitaron te juro que la busqué por todos lados y no está solamente tenemos ahí la torre activada en las misiones de pase no nos sale que completemos una vuelta en la carrera por ende no está programado para nada la maratón o sea que Dragon City se volvió a olvidar en las noticias tampoco sale algo respecto a la maratón no, no hay nada ni siquiera actualizando el juego porque yo ya tengo la última versión Dragon City acá sí que te la mandaste no sé si van a dar recompensas por esto pero bueno, acá debería haber una maratón mítica pero no está y ahora qué iba a pasar Dragonic no van a dar recompensas gratis porque no se habilitó la maratón mítica de este dragón yo supongo que no porque no es un bug que no afecte tanto a nosotros así que yo pienso que lo van a dejar así nomás y simplemente lo van a corregir y el día de mañana la van a alargar con normalidad un día restante obviamente pero espero de que tengan piedad con las vueltas al menos aunque no creo que haga ningún cambio pero bueno no se preocupen la maratón heroica le sale así creo a todo el mundo no he visto gente de que le haya salido así que no se preocupen el siguiente bug amigos tiene que ver con el gastadero de gemas se acuerdan de la publicación de Dragon City donde nos decían que tenemos que gastar 1200 gemas y nos iban a dar recompensas estoy hablando de esta en donde podemos ver en la imagen que nos iban a entregar dos ventajas de Fenix dos ventajas de Parca la dragoncita colonia y la skin de la colonia bueno hubo un pequeño error con la ventaja de Fenix y es que al parecer Dragon City empezó a entregar esta recompensa pero por lo visto solo están dando una ventaja de Fenix y en teoría en esta parte decían que nos iban a entregar dos ventajas de Fenix hasta lo pueden ver en esta parte dos ventajas de Parca y dos ventajas de Fenix y no lamentablemente solo nos entregó una ventaja de Fenix ¿cuándo va a ser el día en que este juego no tenga errores? Dios mío todos los días tiene un error y ahora vamos con el siguiente bug que está rotísimo y esto tiene que ver con un dragón que no me acuerdo el nombre yo simplemente tengo que escribir alma y ya me sale es el dragón 1990 el dragón Pterosauralma había un nombre más sencillo para este guachín lo que pasa con este dragón es que si venimos al apartado de combates vamos a ver de que tenemos colmillos de sanguijuela en este dragón la pregunta es ¿en qué momento lo entrené yo? porque yo no recuerdo haberle puesto colmillos de sanguijuela pero bueno al parecer se puede colocar el colmillos de sanguijuela a este dragón entrenándole el trueno de deus y bueno después el otro pero amigos como pueden ver podemos tener colmillos de sanguijuela en este dragoncito solamente tienen que venir acá a buscar alma y ya les sale el dragón Pterosauralma los elementos que tiene este guachín están muy buenos así que aprovechen este bugzazo lo voy a alimentar y lo voy a ir a probar porque tengo mis dudas vamos a ver porque como que por parte no le creo a Dragon City a ver pongamos acá veamos eh porque yo no sé si funciona al 100% uy mirá encima a este le saco crítico a ver si este me hace un bomba ahí está quiero ver cuánto le saco y si funciona en teoría si colmillos de sanguijuela y con crítico ala creo que si funciona amigos 57.000 y me cargo ah si funciona funciona correctamente increíble y si también tenemos que esperar los 3 turnos para volverlos a le damos colmillos y si efectivamente funciona correctamente aprovechenlo amigos porque este bug y algunos dirán de que esto es parte del lore pero no no tiene nada que ver con el lore como ven en esta parte no dice en ningún lado que tiene alguna relación con los dragones vampiros con los corruptos simplemente está buggeado el ataque del colmillo el colmillo de sanguijuela porque en esta parte debería ir el ataque del elemento alma porque este guajín tiene como elemento principal el alma y no está está un elemento legendario algunos ya lo van a tener entrenado pero o quizás no así que vayan a chequear eso si es que lo tienen al dragón y lo llegaron a conseguir así que nada amigos esos son los bugs del día de hoy la verdad que bastante roto Dragon City y le dejo por acá por si no lo viste que se viene la próxima skin del karma maestro informate de todo lo que va a pasar próximamente en Dragon City no queda nada para la skin y eso ha sido todo maestros dragoneros me despido y será hasta la próxima adiós maestros dragoneros